Las empresas están en un nivel de facturación donde están todas de alguna manera en shock, viendo que lo que están facturando le hace imposible. Tiene oficinas adelante y el mayoreo atrás, la parte de la mercadería, y los depósitos estaban con las luces apagadas. Los empresarios son gente práctica. Mira, vos decime una cosa, ¿alguien puede pensar que a fin de este año va a haber más empresas funcionando que empresas que en realidad producto de la crisis tienen que cerrar? Entonces el empresario te dice muy sencillo, mira, si dentro de dos meses, no sé si estoy, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no se va? Bueno, pero eso es institucional. ¿Qué tal los mecanismos? No, ¿por qué? Se mecanismos institucionales para que se vaya. ¿Por qué vas a ser institucional? ¿En vos no leíste hace diez días, te diría que menos, un sábado en el diario La Nación, que un periodista del New York Times le pedía al partido republicano, que es el partido del gobierno, que sacara la trama? ¿Leíste ese artículo? Porque se pide en Estados Unidos, no quiere decir que esté bien. Y por qué no, porque si son mecanismos institucionales, si un presidente es un inepto, un vago, ¿por qué no vas a pedir que se vaya? Dentro de los leyes y el orden y los mecanismos institucionales, ¿por qué no vas a pedir que los radicales hagan lo que hizo Alfonsín con de la Rúa? Guillermo, y si existiera una movida para que Macri abandonara el poder antes de tiempo, ¿le parecería correcta? Claro, pero no tengo ninguna duda de lo que se están pidiendo los empresarios a los gritos. ¿Y en algún momento no hubo algo similar contra la expresidenta Cristina Fernández, que fue denunciada desde el poder? Bueno, pero si no lo dijo el de la sociedad rural. La pregunta es, si es dentro de la ley y el orden, e institucionalmente correcto, e incruento, ¿cuál es el problema? A un empresario que le está sufriendo, que tiene que cerrar su empresa, ¿no le sirve que le cambie el aire? ¿Cuál sería el problema de que institucionalmente modifiques el gobierno? A menos que vos me digas, no, mirá, el gobierno va a cambiar. Ahora, si en el propio diagnóstico que vos estás haciendo, te dicen, no, mirá, no hay mecanismo para poder bajar la tasa de interés, no hay mecanismo para reactivar la economía, no hay mecanismo para esto, no hay. Y las empresas se están cerrando. ¿Por qué crees que cierre la fiesta? ¿Por qué crees que cierre este chino? ¿Por qué crees que cierre Alvar? ¿Por qué crees que cierre las grandes bolineras? Yo no entiendo esta necesidad de decir, no, mire, tenemos que llegar al fin del mandato porque si no, no sé qué pasa. ¿Y qué va a pasar? O sea, el empresario que lo apoyó a Macri, usted dice que hoy le da la espalda. Pero no tenga ninguna duda, está pidiendo a gritos que esto se termine. Mirá, a mí me preguntaban cómo iba a ser el fin de semana, el fin de año. Y yo dije, va a ser un fin de año tranquilo, porque los que van a generar los mecanismos para que Macri se vayan, son las grandes empresas. Digamos, cuando se juten los 50 empresarios más grandes de la Argentina y le digan a Macri, hasta acá llegamos, ¿qué va a pasar con Arcor? ¿Cuánto tiempo puede estar Pagani facturando lo que está facturando el Arcor? ¿Qué vamos a hacer con todas las empresas que tiene Arcor en Córdoba? ¿La vamos a decir que cierre? Y que tiene miles y miles de personas, debe tener como 15.000 trabajadores, ¿sabes, Coré? 24.000, 25.000 debe tener el costo.